El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Gracias, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la información climática y meteorológica. Y tal como lo habíamos informado con anterioridad, tenemos la vista, la imagen, tenemos todo en la información sobre otro fenómeno meteorológico. Y me permito saludar antes que nada a Lucelena Hernández, que es nuestra conductora de ORT Noticias. Vamos a ver la situación actual del huracán Dora, categoría 1. No, es huracán Dora, categoría 1, en la escala Zafir-Simpson. Continuará alejándose de costas mexicanas sin presentar peligro para México. A ver, vamos a ver dónde, la distancia del lugar más cercano. El huracán Dora es a 840 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Y pues, y a 895 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes en Jalisco. Y se mueve, se desplaza hacia el oriente con 26 kilómetros por hora. Aún es despacio, aún es tranquilo. Bueno, vientos máximos sostenidos, aquí sí, no es tranquilo. 150 kilómetros por hora y rachas de 185. No sé cuándo se convierte, ya cuando se convierte un fenómeno meteorológico en huracán, categoría ya debe de llevar arriba de 150 kilómetros por hora. Y Dora pues trae 185 kilómetros por hora. De momento, no afecta al país. Pero bueno, hay que estar muy pendientes para mañana. Pero lo que nos dice aquí la nota, o sea, la información, es que continuará alejándose de costas mexicanas sin presentar peligro para México. Así esperemos. Regresando a la capital, Tamaulipeca, Ciudad Victoria, tenemos la mañana totalmente soleada, destejada las condiciones del cielo, la calidad del aire sigue siendo muy buena, pero la temperatura está en 28 grados en este momento, aquí en el centro de Ciudad Victoria. Cero posibilidad de lluvias. Ahí se va a ver un 20 o 30 por ciento para la tarde, noche puede ser, pero podría ser un chubasco de esos limitados y fugaces que desaparecen inmediatamente, vienen y dejan agua entre un minuto, dos minutos, pero no. Esperemos que no. La temperatura máxima hoy 37 grados, viento de este sureste con 16 kilómetros por hora a eso de las 5 de la tarde. La puesta del sol será a las 19 horas, 19 minutos, y mañana jueves estaríamos amaneciendo a las 6 horas con 6 minutos. Y para esta noche, noche de mitad de semana, parcialmente nublada la noche, temperatura de 28 grados, 15 por ciento para que tengamos algo de lluvia, y prepárese para viernes, sábado, domingo, lunes, martes, actualizándole lo que es el pronóstico del clima para estos 5 días, para que quiera tomar nota, hágalo, por favor. Mañana viernes, cielo parcialmente nublado, nada de lluvias, sábado muy soleado, domingo muy soleado, lunes muy soleado, mínima la aportación de lluvias por parte de la madre naturaleza, y el martes, pues, no, no, no tenemos, tenemos cero posibilidad de lluvias, muy soleado el martes, las temperaturas son las que van a trabajar, hasta el 11 de agosto, ¿eh? Mañana viernes tenemos, le voy a dar sin, ya nos estamos dando la sensación térmica, si usted gusta agregarle 2 o 3 grados, bueno, está bien. Mañana viernes, 38 la máxima, 24 la temperatura mínima, el sábado 39 la máxima, igual que el domingo 39 la máxima, 24 la mínima, el lunes 40, 25 la mínima, martes 41, 25 la mínima, imagínese si le agregamos la sensación térmica, sería para el martes 44, 43, 44, el lunes serán 43, el domingo serían 42, el sábado serán 41, y el viernes también serán 41 grados, ya con sensación térmica para los próximos 5 días, ¿eh? En la frontera Tamauliteca tenemos Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, que tiene soleado el cielo de momento, ambiente muy cálido, caray, en Matamoros hay chubascos, hay probabilidad en un 40% para que llueva a través de chubascos, o a través, que es lo correcto, hay un 40% para Matamoros, bueno, lo que es Vallehermoso, Vallehermoso, Miguel Alemán, este, Río Bravo, pues son, tienen 20% para que pueda llover, muy soleado, ¿eh? Bueno, pues nos vamos con Ovolaredo, 41 grados la temperatura máxima, 26 la mínima, en Reynosa, 38, la máxima, 26 la mínima, en Matamoros, 37, la temperatura máxima, 26 la mínima, en Vallehermoso son 36, 37, la máxima, 25 la mínima, en Río Bravo, 38, 26 la mínima, y en Miguel Alemán son 39, 24 la mínima. Vamos ahora a Sotolamarina, que tiene ya 40 grados para temperatura máxima este día, muy soleado, pero Sotolamarina tiene 41% para chubascos por la tarde-noche. Aguas, ya sí, se me consta. Bueno, en Sotolamante, tiene tormentas eléctricas, tiene tormentas, este, pluviales, con actividad eléctrica en un 40%, Sotolamante, 37 la máxima, 24 la mínima. En Tampico, Madero, el termino 32 la máxima, 26 la mínima, nada de lluvia. En Monterrey, Nuevo León, hay 37 la máxima, 22 la mínima, muy soleado, sin lluvias, ¿eh? Ciudad de México, 25 la máxima, 13 la temperatura mínima, con chubascos. En Ller, Ocampo, González, Comercería, Santíguo, Morelos, Quicotenca, rapidito, me voy a través de la Chabela, 93.9 para informar a nuestra gente de Ller, repito, Ocampo, González, Comercería, Santíguo, Nuevo Morelos, Quicotenca, muy soleado el panorama, estos ocho, son dos, cuatro, seis, sí, son, son ocho municipios, tienen, este, 24% para cualquier desplazamiento de nubes y que nos deje caer agua, los ocho municipios, y las temperaturas, Ller a 36 la máxima, Ocampo, 35, González, 37 grados la máxima, Comercería es 36, Antiguo, Morelos, 37, igual que Quicotenca, 37, Nuevo Morelos, 37, son las temperaturas máximas, 25 las temperaturas mínimas. Hasta aquí llegamos con la información climática y meteorológica, el día de hoy, miércoles, ya dos de agosto, hasta mañana en punto de las seis horas para darle a usted la información adelantada de lo que va a suceder en meteorología y climatología. Muy amables, muchas gracias, buenos días, Luz Elena Hernández, regreso contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!